A continuación vamos a hablar del nuevo logro de Leo Messi en París. Hablaremos de Mbappé y de Neymar y de lo último del PSG. En lo que queda de temporada os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar concretamente del nuevo récord de Leo Messi. El PSG tiene prácticamente amarrada a la Ligue 1. El cuadro parisino le saca 12 puntos al Marsella, su inmediato perseguidor, cuando restan 7 jornadas por disputarse en el campeonato francés. Su última víctima fue el Clermont al que le metió un contundente 1-6. Su tridente al completo fue protagonista con Mbappé y Neymar firmando 100 tripletes de goles y Messi anotando un hat-trick de asistencias. Leo volvió a sentirse muy cómodo y repitió el papel que ya hizo ante el Saint-Étienne el pasado 28 de noviembre de 2021, cuando también se encargó de regalarle tres tantos a varios compañeros. Y lo que hizo ante el Clermont terminó por marcar un hito en la Ligue 1 y es que se convirtió en el primer futbolista de la historia del campeonato galo, que firma dos tripletes de asistencia en una misma temporada. En lo que llevamos de curso en Francia, el argentino acumula 13 pases de gol y se sitúa a uno solo de su compañero Mbappé, quien lidera el ranking con 14. Por tanto, esto es lo que ha logrado Messi a nivel individual en París. Vamos a hablar ahora de Vinicius y es que revolucionó las redes sociales con su mensaje a Kylian Mbappé. El Paris Saint-Germain vivió una noche flácida, muy flácida en el Parque de los Príncipes. Los parisinos golearon por 1-6 al Clermont. Los goles fueron obra de Mbappé, otros tres de Neymar y Messi se apuntó en la fiesta con un hat-trick de asistencias. Kylian Mbappé tras terminar el partido subió una imagen a sus redes sociales. En ella aparece feliz con el brazalete de capitán que tomó ante la ausencia de Marquinhos en la cita. Vinicius, atacante del Real Madrid, le felicitó a su manera por los tres goles. Crack, crack, le escribió en esa imagen. Sin quererlo, el brasileño revolucionó el Instagram de Mbappé. En su comentario, algunos aprovecharon para pedirle que se fuera al Madrid mientras otros respondían diciendo que es demasiado inteligente como para cambiar el Paris Saint-Germain por el conjunto blanco. Ante los medios, Mbappé se negó a hablar sobre su futuro, cansado ya de tantas preguntas sobre el tema. Si me ayudarán Messi y Neymar a decidirme. Ya he contestado eso muchas veces. Sanjo en su última intervención ante las cámaras. Vamos a hablar ahora del tridente del Paris Saint-Germain. Y es que los tres presumieron de doble hat-trick en redes sociales. La noche del Paris Saint-Germain ante el Clermont fue una locura. Los parisinos golearon a los locales con un resultado de 1-6. Neymar y Mbappé se encargaron de poner los goles con dos tripletes, mientras Messi hizo de asistente por partida triple. En el viaje de regreso del líder francés se realizó una estampa que dio mucho que hablar por redes sociales. El brasileño subió una foto con el tridente en la que presumía de la gesta que logró la delantera del conjunto de Pochettino. La cuenta del Paris Saint-Germain se hizo eco de la publicación y lanzó este mensaje en redes sociales. Hoy nos llevamos dos pelotas a casa. En la fotografía aparecían los protagonistas de la noche y los dos esféricos firmados por los jugadores. No obstante, no todos son sonrisas en la entidad. La temida delantera se podría romper la temporada que viene en caso de que Mbappé firme por el Madrid en el mercado estival. Vamos a hablar ahora del futuro de Neymar y es que está muy condicionado por su alto salario. A lo largo de la semana mucho se ha hablado de Neymar y sobre su futuro, que a veces parece estar tan lejos del Paris Saint-Germain por su comportamiento que tiene ya cansado a los dueños cataríes. Y otras parece en París por el gran salario que percibe, pues tal vez el único club que pueda pagar la totalidad de lo que gana actualmente es el Newcastle. Y el brasileño no le convence llegar a dicho equipo del norte de Inglaterra. Pese a sus tres tantos con los que venció al Clermont en condición de visita, Neymar ya no es el intocable de París. Es más, se ha ganado crítica de los medios, afición que lo chifla en el Parque de los Príncipes y de nacer al que la fi dueño catarí del club parisino. El triplete no es suficiente para justificar su rendimiento a lo largo de los cinco años en Francia y mucho menos su salario se ha demostrado con su actitud y su fútbol en el Paris Saint-Germain. Es este rubro lo que condiciona al Paris Saint-Germain en tomar una decisión sobre la salida o continuidad del brasileño. La equipa ha confirmado que el obstáculo del Paris Saint-Germain sobre Neymar es lo que gana y esto ha hecho cambiar de opinión a los dirigentes del club. Antes de saber lo que iba a suceder en la UEFA Champions League con el brasileño y el conjunto parisino, renovaron a Neymar hasta 2025. Los medios y la afición señalaron completamente al extremo de la caída en España y la prematura eliminación. En cinco años de Neymar, el Paris Saint-Germain ha desembolsado 500 millones de euros en el jugador. Dinero que se ha caracterizado no solo por su pase y ganancias, sino por patrocinios y sponsors, una forma de incentivar al fútbol mundial para los cataríes de cara al Mundial de Qatar en noviembre. Por ahora solo se habla de intereses de clubes por Neymar, pero no ha llegado ninguna oferta normal de ningún club. El más opcionado en ofertar ha sido el Newcastle, aunque los dirigentes cataríes no se lo pensarán dos veces para vender al brasileño. Parece que el norte de Inglaterra no será el lugar ideal para Neymar. Vamos a hablar ahora de Mauricio Pochettino y es que sigue sin olvidar el técnico argentino, la eliminación en Champions. Justamente un mes y un día después de la eliminación del Paris Saint-Germain de la Champions League ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Mauricio Pochettino, entrenador del cuadro francés, recordó el traumático episodio para los suyos. Lo hizo en su rueda de prensa de después de golear a Clermont en la League 1. Yo creo que eso no se supera, una decepción tan grande. Sobre todo cuando un equipo como el Paris Saint-Germain, aún sin jugar fantástico, hemos sido superiores al Real Madrid durante 150 minutos o 160. Y eso es algo que siempre va a estar en nuestra cabeza. Son profesionales, les gusta y aman el fútbol, aseguró. Y lógicamente que eso estando ahí, seguiremos compitiendo de la mejor manera y tratando de lograr el objetivo que es la décima liga para el club. Y creo que es algo importante, algo que hemos entendido que después del Real Madrid es un objetivo importante para nosotros darle a nuestro club una décima liga, ya que crear esa historia y sobre todo con títulos es importante, dijo además. Pochettino pues se centra en ganar de nuevo la League 1, aunque está en entredicho varios de los cimientos de su actual plantilla, incluido él mismo. El posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid sigue sonando con fuerza. Sergio Ramos, Neymar y Messi han sido abucheados por su propia afición. Y el técnico quiere cambiar la dinámica conquistando de nuevo el campeonato nacional. Y ya para acabar, vamos a ver cómo Sarabia finalmente volverá al PSG la próxima temporada. El Paris Saint-Germain se prepara para uno de los veranos más decisivos de la era QSI. El naufragio de los octavos de final de la Champions League ha acelerado el proceso de regeneración de una plantilla que tiene overbooking línea por línea y que necesita indudablemente un cambio de aires ante la falta de aportación de los jugadores de rotación, entre ellos Draxler, Dagba o Keter, que según la equipe son jugadores que se encuentran en la lista de transferibles. El rotativo francés subraya además que Pablo Sarabia debería formar parte de la plantilla del Paris Saint-Germain la próxima temporada. El internacional español está cedido en el Sporting de Portugal, pero los portugueses no disponen de liquidez suficiente para ejecutar la opción de compra por el extremo, que está demostrando un notable rendimiento en cuanto a números se refiere, 18 goles y nueva asistencia, entre otras competiciones. La posible llegada de Sarabia supondría la salida de Draxler. El alemán, renovado el año pasado hasta 2024, no cuenta con la confianza de Pochettino y además ha podido jugar entre lesiones y la presencia por delante de Neymar, Messi y Mbappé. Por otra parte, Nuno Méndez, lateral izquierdo cedido precisamente por el Sporting de Portugal, será definitivamente jugador del Paris Saint-Germain a partir de junio. Los parisinos ejecutarán la opción de compra de 40 millones de euros que disponen por el portugués tras haberse asentado en la banda izquierda a un nivel extraordinario. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!